No sé que tiene tus ojos, no sé que tiene tu boca, que no pierdas mis antojos, vengan, 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 se me vuelve loca, no sé cómo fue quererte y cómo te fui adorando y me siento morir mil veces cuando yo te estoy amando. De noche, de noche, a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para no orarte. ¡Bravo! 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 ¡Bravo ¡Vamos! 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 Buenas noches cuando me acuesto a Dios de ti no olvidarte y al amanecer desmierdo tan solo para adorarte. Que influencia tiene en tus labios que cuando me ves a tiemblo y hace que me sientes claro y amo del universo. ¡Bravo! 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 ¡Bien! En esta cosa hay que decir que como ha que sea. Si me han ganado. ¡Muy bien! ¡Felicidades!